Hola, hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Acá seguro que gracias a Dios, más de vida, otro día más de trabajo y pues acá estamos. ¿A el día de hoy? Ajá, desde el templo. Como a las 5 de la mañana, ¿sabes? Sí, qué rico estaba. Ahí está doña Gloria también. Bueno, ya vienen los chicos ya que van a dar inicio a correr. Voy a poner las láminas, ya subirlas, ahí están dándole los últimos toques a las botaneras. Como las láminas que vamos a poner van a llegar solo hasta aquí. Te va a quedar un metro para trabajar, lo que pasa es que no sé exactamente cómo. Cuidado ahí Willy. Ahí están los chicos ya con las láminas. Vení, mira. Vení, dice. Por allá. Esta va, ¿eh? Ah, sí, para atrás. No, 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 no. Vení, dice. Vení, dice. Vení, por allá. Vení, por allá. No, 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 no. Aquí hay eso de aquí. Con ese pedazo tostanera mejor. Ok. Esa ya es la colonia, ¿verdad? Ya, sí. Sí, ya está. ¿Vamos a ver acá? Ahí está. Dale. Yo le digo que mejor para arriba ya. Sí, de otra vez. Ahí está Zóculo, ¡eso Zóculo! De una vez, ahí están, que están encarriendo las láminas, hasta por allá porque con mazal no hay espacio para ponerlas, entonces se consiguieron que bajar hasta allá, trayéndolas allá. ¡Ahí te vas a ver, Cachilla! ¡Vale! ¡Cachibobo! ¿Y a para dónde voy, Cachilla? ¡Ahí voy! ¡Cuidado, Cachilla! ¿Y a para dónde voy? ¡Para! 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 Aplausos Mechija, manda para acá, para ver cómo quedas acá, porque ya está pasado para allá, más ahí. Ahí queda alas, alas quedó ahí, que queda alas del bloc, está como así, alas del bloc, para acá, no, del bloc, del bloc, está afuera, para adentro, está afuera. Ahí está, alas, 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 ¿Hay agua? Sí. Anda, la tortilla. ¿Cuál? La pequeña, ahí está. No, sería pequeña. Ahí está. Ok, espera. ¿Vamos más? Sí. Sí. Ajá. Va que sólo un canalito de charlatra va. Sí. Un canalito de traslado. Pero fíjate que no me traje la calda vos. ¿Para qué? Para andar parándome aquí. Ahí puedes caminar en la mera orilla. No va. Pero no puedes pasarte de lo que es el, el, ¿cómo se llama esto? La costanera. No puedes pasarte de la costanera, si no lo vas a agotar. Ahí va. Dame, 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 dame. Yo creo que esto, mira. No me puse. Mira. Revistirlo, bajarlo ahí, bajarlo. Ya, bájalo. Porque la lámina también es de la pedera. Es mucho duro. No, no, no. No, no. Ya, bien. Viene bien, ahí está, hay una. Sí, cómo. Ahí está. La venta del clima. Aquí está. ¿Para allá, o hay otra? Ahí está, ahí está. Sí, pero hay otra. Ahí está. El cucharón a este lado, la rapuche. Está en este lado. La venta, con esta parte de la venta. otra vez mirá al ras ay papito bolito allá está pero esta pesa menos pesa menos esta o será que dos van ahí será que no ah no ya pesó para allá para allá va 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 quizás pasarlo encima de esta vamos a cambiar tampoco este pelle sobre parahí parahí ahí se fue parahaa loco parahí 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 Ay, cuidado con las manos. Ya, por ahí Luis. Se va a cortar. ¡Ah, Luis! ¡Ah, Luis! ¡Mira! ¡Ah, ya se ve bien oscuro! ¡Ya lo cayó! Es lo que dice que si hubiera hecho el punto después, todo oscuro se veía, ¿aviste? Ajá. Vaya, ahora ponete a pensar. Si este corredor llega hasta acá, ¿Ascuro, no es? Así se miraría de oscuro. Y eso que todavía no está cerrado aquí. A la hora de cerrar aquí, más oscuro todavía. Ya viste, va. Por esa razón, el mejor corredor. Ajá. Y a la misma vez, esto le puede servir para secar la ropa. ¡Ah, sí! Viste, va, que todo está pensado aquí, es diseñado para que... no olvidarse. Diseñado para todo. ¡Eh! ¡Esto se me ocurrió! ¡Mira! Ahí ha quedado aquí un poco de luz. ¿Dónde? Veráte, veráte. Este, mira, no puede quitar eso, va. Porque va a ser esto con las láminas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esas láminas que se van bien, sí. Las otras láminas son las que dan el problema. No, las hay que caché. Solo que caché, porque no tenía que asamblar tierra. No, 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 no. Esa carreta. No está conectado. No, eso no está conectado. No está conectado. Ahorita voy. Dame un machete aquí. ¿Vamos a casar la rama? Machete. Vamos, vamos, vamos. Pasa esto hasta la... Pasa aquí. Voy a buscar un machete. ¿Qué es la hoja? ¿Es la rama? No he enviado un machete. ¿Dime, ablan, pasé? ¿Vas, acá va a morrer? ¿Dime, no, déjate para el izquierdo, a la derecha? ¿Dime, no? ¿Adónde está ahí? Agua, agrava. Ahí un machete, ¿ves? ¡Sí! ¿Te deja la portada de ahí, Bray, o no? ¿Qué es esa? Yo lo que hace es un filazo. ¿Y ahí no? Te voy a cortar la boca. Ahí va a ser la suerte. ¿Vamos a subirte a la fila? Mejor. ¿Llego, Bray? No. No llega. Apostemos que llegue. ¿Cuánto te da perdera? No, Bray, no, Bray. ¿Cuánto te da perdera que no le das? ¿100 balas? ¿100 balas? Dale, pues, 100 balas. ¿Cuánto te da perdera? El pedazo no va a ser. ¿Pero vos digas, tú digas que te las juntas? No, yo... Va, dale, pues. Viva allá porque no puedo. Tendría que estar así, tengo que estar así. Va, dale, pues. Solo que él digo, ya di, yo sé. No, no, no. Ya, me adoro. ¿Dónde dijiste? ¿Dónde dijiste? Señor Jesucristo, ¿qué no? Yo quiero ganar 100 balas, que me va a servir. A mí me va a servir. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no cayó! ¡No, no cayó! ¡No cayó! ¡No cayó! pero no cayó 50 50 50 50 50 50 yo sí perdí mi tiempo bueno que no perdí nadie perdió nadie perdió ya casi la puntita que se levanta la rama ¿Cómo se ve? ¿No se ve diferente? ¿De calidad? Ajá, se ve bonito y todo, pero muy oscuro queda por ahí. ¿Qué es eso? Ahora sí está oscuro. Ay, sí. Y más cuando terminen de ponerlo. Se miran más oscuros. Se ve bonito también. Nos hemos llegado. Ahora es el finito. ¿Quieres que lleguen? ¡Arcada! ¡Arcada en mi escalera! Toma, ven. ¿Qué pasamos? ¡Hormiguero, voto! ¡Arcada! Estoy tocando uno... ¿Ange Wini? Si, anda ya a mi nave. Allá vendemos un montón de cervezas. De este tamaño con la mano me llame. A ver, si monta, ahora te quejes. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video, de este primer video del año. Seguimos en el siguiente video. ¡Adiós, Brian! ¡Adiós, Brian!